Accidente, ruta 8, varios vehículos involucrados. Estamos acercándonos aquí al lugar. Hay varios vehículos involucrados. Llegando la ambulancia. Ambulancia del Hospital San Carlos. Otra unidad de bomberos llegando en estos momentos. Una persona herida. La que será derivada. Al hospital. Miren. ahí está entonces una persona herida fíjese la camioneta que presenta el golpe en la parte delantera como podemos observar la ruta cortada 7 de la mañana de este día sábado nuevo accidente en ruta nacional número 8 hay al menos al menos 3 vehículos involucrados seguro veíamos la camioneta allí vemos otro de los vehículos aparentemente allí bomberos trabajando con una persona esperemos que no haya víctimas fatales ahí está bomberos trabajando con una persona en este accidente más adelante más para el lado de capitán Sarmiento había otro vehículo más estamos lejos nosotros ahora no se lo podemos mostrar desde aquí tres vehículos involucrados confirmado tres vehículos involucrados choques frontal con al menos dos personas heridas la ruta permanece cortada Saveiro, Duna y un Volkswagen Bora son los vehículos involucrados ahí trasladando a la persona a uno de los heridos tres autos involucrados tres vehículos un Asaveiro un Duna y un Bora son los vehículos involucrados bomberos y personal del Hospital San Carlos trabajando con esta personería primera persona herida ubicada en la ambulancia de nuestro Hospital San Carlos la ambulancia ya parte rumbo al Hospital aquí está la otra unidad esperando seguramente la persona herida que vemos allí dos heridos tres vehículos involucrados en este fuerte accidente en Ruta Nacional Nº 8 aquí la otra persona herida en Ruta Nacional Nº 8 en Ruta Nacional Nº 9 en Ruta Nacional Nº 9 en Ruta Nacional Nº 8 será trasladada al hospital de nuestra ciudad vemos al doctor Cristo Cerone también así tratando también de dar una mano y de asistir a las dos personas heridas que ya están una siendo trasladada al hospital y la otra estará partiendo ahí con el doctor Cristo Cerone en el interior de la unidad de transporte de personal de bomberos voluntarios fuerte accidente tres vehículos involucrados la ruta permanece totalmente cortada a las siete de la mañana fue este accidente tres autos sobre la ruta nacional número ocho ahí está el azabeiro el azabeiro